Dulce Navidad Dulce Navidad Dulce Navidad Hay alegría en las calles de mi barrio Huele a pino, hay coquitos por doquier Suenan posadas, aquí suenan maripas Allá hay esperanza y amor en cada hogar A su carcaña real le desea Una dulce Navidad Dulce Navidad Dulce Navidad Hay alegría en las calles de mi barrio Huele a pino, hay coquitos por doquier Suenan posadas, aquí suenan maripas Allá hay esperanza y amor en cada hogar A su carcaña real le desea Una dulce Navidad Dulce Navidad Dulce Navidad Hay alegría en las calles de mi barrio Huele a pino, hay coquitos por doquier Suenan posadas, aquí suenan maripas Suenan posadas, aquí suenan maripas Allá hay esperanza y amor en cada hogar A su carcaña real le desea Una dulce Navidad Una dulce Navidad Dulce Navidad Dulce Navidad Dulce Navidad Hay alegría en las calles de mi barrio Huele a pino, hay alegría en las calles de mi barrio Huele a pino, hay coquitos por doquier Suenan posadas, aquí suenan maripas Allá hay esperanza y amor en cada hogar A su carcaña real le desea Una dulce Navidad